Canadá, el segundo país más grande del mundo por superficie, es una nación rica en historia, cultura y diversidad. Desde sus vastos paisajes naturales hasta sus vibrantes ciudades, Canadá ofrece una mezcla única de tradiciones indígenas y herencias coloniales francesas e inglesas. Con una población multicultural y bilingüe, Canadá es un mosaico de culturas y etnias. Este vídeo te llevará a través de su impresionante geografía, su fascinante historia, su vibrante cultura, y te mostrará por qué es uno de los destinos más atractivos del planeta. Prepárate para un viaje inolvidable por la Tierra del Alce. No olvides suscribirte al canal y darle like. Obtener una visa para Canadá puede ser un proceso fundamental para aquellos que desean visitar el país por turismo, negocios, estudio o residencia temporal. Las regulaciones y requisitos varían según el tipo de visa y la nacionalidad del solicitante. Por lo general, se requiere completar un formulario de solicitud en línea, proporcionar documentación que respalde el propósito de la visita, como una carta de invitación, pruebas de fondos suficientes y detalles de alojamiento y viaje. Además, es común que se solicite una entrevista en persona en la embajada o consulado canadiense más cercano. Es importante iniciar el proceso de solicitud con suficiente antelación para permitir tiempo para el procesamiento y evitar contratiempos en los planes de viaje. Para obtener información precisa y actualizada sobre los requisitos de visa para Canadá, se recomienda consultar el sitio web oficial de inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá o contactar directamente con la embajada o consulado. Canadá se extiende desde el Atlántico en el Este hasta el Pacífico en el Oeste, y desde el Océano Ártico en el Norte hasta la frontera con Estados Unidos en el Sur. Su geografía es asombrosamente diversa. En el Oeste, encontramos las majestuosas montañas rocosas, que ofrecen paisajes impresionantes y son ideales para el senderismo, el esquí y otros deportes de montaña. El centro de Canadá está dominado por las vastas praderas de las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta, que son el granero del país, produciendo enormes cantidades de trigo y otros granos. Hacia el Este, encontramos el Escudo Canadiense, una región de antiguos y robustos macizos rocosos que abarca la mayor parte de Quebec y Ontario, conocida por sus numerosos lagos y ríos, y sus recursos minerales. En el Norte, Canadá se extiende hacia el Círculo Polar Ártico, con vastas tundras y áreas de permafrost. Este territorio es hogar de una rica vida silvestre, incluyendo osos polares, caribúes y narvales, y está habitado por comunidades indígenas que han vivido en armonía con este entorno durante miles de años. Además, Canadá posee una impresionante línea costera, la más larga del mundo, con paisajes marítimos que varían desde las escarpadas costas de Terranova y Labrador, hasta las tranquilas aguas de la Columbia Británica. El país también es famoso por sus enormes cuerpos de agua, como los grandes lagos, que forman la frontera con Estados Unidos, y la bahía de Hudson, una de las mayores bahías del mundo. La diversidad geográfica de Canadá no solo ofrece una variedad de paisajes deslumbrantes, sino también una multitud de actividades al aire libre, desde la observación de auroras boreales en el Yukon hasta el avistamiento de ballenas en la costa atlántica. Esta variedad de paisajes y climas convierte a Canadá en un destino inigualable para los amantes de la naturaleza y la aventura. El primer contacto europeo con Canadá ocurrió en el año 1000 d.C., cuando los vikingos, liderados por Leif Eriksen, establecieron un asentamiento en Terranova, conocido como Vinlen. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XV y principios del XVI que los exploradores europeos, como John Cabot y Jacques Cartier, comenzaron a mapear y reclamar territorios en nombre de sus respectivos monarcas. El siglo XVII vio el establecimiento de los primeros asentamientos permanentes europeos, principalmente franceses e ingleses. La colonización francesa se centró en el valle del río San Lorenzo, con la fundación de Quebec en 1608 por Samuel Deschamplán. Mientras tanto, los ingleses establecieron la compañía de la bahía de Hudson en 1670, iniciando el comercio de pieles en gran parte del territorio canadiense. Durante el siglo XVIII, Canadá fue escenario de numerosas confrontaciones entre franceses e ingleses. La Guerra de los Siete Años, 1756 a 1763, resultó decisiva, con la derrota de Francia y la cesión de la mayoría de sus territorios en América del Norte a Gran Bretaña. El Acta de Quebec de 1774 garantizó derechos religiosos y lingüísticos a los colonos franceses, lo que estableció una base para la coexistencia de las culturas francesa e inglesa. El siglo XIX fue testigo de la expansión territorial y la formación de la Confederación Canadiense en 1867, cuando las provincias de Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia se unieron para formar el Dominion de Canadá. Posteriormente, se unieron otras provincias y territorios, expandiendo el país hacia el oeste y el norte. El siglo XX vio a Canadá desarrollarse como una nación independiente, destacándose su participación en ambas guerras mundiales y su papel en la creación de la ONU y la OTAN. En 1982, Canadá patrió su constitución, logrando plena soberanía del Reino Unido. La historia reciente ha estado marcada por el reconocimiento de los derechos indígenas y el fortalecimiento de la identidad multicultural del país. Hoy en día, Canadá se enorgullece de su herencia diversa y su historia rica, que continúa evolucionando a medida que el país enfrenta nuevos desafíos y oportunidades en el escenario global. La cultura de Canadá es tan diversa como su extenso territorio y su población multicultural. Se caracteriza por la coexistencia y la celebración de una amplia gama de tradiciones, idiomas, religiones y costumbres, que reflejan la riqueza de su historia y la diversidad de sus habitantes. La cultura canadiense se ve influenciada por las contribuciones de las primeras naciones, los colonos europeos, así como por las olas de inmigración procedentes de todo el mundo. Esto ha creado un mosaico cultural único, donde las distintas comunidades étnicas y religiosas conviven y contribuyen al tejido social del país. El arte y la literatura desempeñan un papel importante en la identidad cultural de Canadá. El país ha producido una amplia gama de artistas, escritores y músicos reconocidos internacionalmente, que reflejan la diversidad de sus influencias y experiencias. La literatura canadiense, por ejemplo, abarca desde las obras de autores indígenas hasta las contribuciones de escritores francófonos y angloparlantes. La cultura de Canadá es una mezcla dinámica de tradiciones antiguas y modernas, que refleja la riqueza y la diversidad de su gente y su historia. La economía de Canadá es una de las más desarrolladas y diversificadas del mundo, con un enfoque en recursos naturales, manufactura, servicios financieros, tecnología y comercio internacional. El país es conocido por su estabilidad económica, políticas comerciales abiertas y alto nivel de vida. Canadá es rico en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, minerales, bosques y agua dulce, lo que ha contribuido significativamente a su economía. La industria de servicios financieros es otro pilar importante de la economía canadiense, con Toronto como uno de los principales centros financieros del mundo. Además, Canadá es un líder mundial en sectores como la tecnología de la información, la biotecnología, la industria aeroespacial y la energía limpia. El comercio internacional desempeña un papel vital en la economía de Canadá, con fuertes lazos comerciales con Estados Unidos, Europa y Asia. El país es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ha firmado numerosos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. A pesar de su economía robusta, Canadá enfrenta desafíos como la dependencia de los recursos naturales, la disparidad regional y la necesidad de diversificación económica para mantener su competitividad a largo plazo. La educación y la ciencia son pilares fundamentales en Canadá, con un sistema educativo de alta calidad y una sólida inversión en investigación y desarrollo. El país cuenta con universidades de renombre mundial y una amplia gama de instituciones educativas que ofrecen programas innovadores en todos los niveles, desde la educación primaria hasta la educación superior. Las universidades canadienses se destacan en áreas como la ingeniería, las ciencias sociales, la medicina y la tecnología, atrayendo a estudiantes de todo el mundo. Además, Canadá invierte considerablemente en investigación y desarrollo en diversos campos, incluyendo la ciencia, la tecnología, la medicina, la energía y el medio ambiente. El gobierno, las universidades y el sector privado colaboran estrechamente en proyectos de investigación que impulsan la innovación y el avance científico. Canadá también es conocido por su apoyo a la educación inclusiva y la diversidad cultural, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. En resumen, la educación y la ciencia desempeñan un papel crucial en el desarrollo y el progreso de Canadá, fortaleciendo su posición como líder global en conocimiento y excelencia académica. La vida diaria en Canadá refleja la diversidad y la riqueza cultural del país, con una mezcla de influencias de todo el mundo. Las ciudades canadienses son conocidas por su alta calidad de vida, seguridad y multiculturalismo. Los canadienses disfrutan de un equilibrio entre el trabajo y el ocio, con un fuerte énfasis en el bienestar personal y familiar. Muchas ciudades ofrecen una amplia gama de actividades recreativas, desde deportes al aire libre hasta eventos culturales y festivales. El transporte público es eficiente y accesible, facilitando la movilidad dentro de las ciudades y entre regiones. La gastronomía canadiense es diversa y variada, con influencias de la cocina internacional y productos locales frescos. Además, Canadá es conocido por su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, promoviendo prácticas ecoamigables y el disfrute de la naturaleza. La vida diaria en Canadá ofrece un equilibrio entre la modernidad y la tradición, proporcionando a sus residentes una alta calidad de vida y una experiencia única en un entorno multicultural vibrante. Canadá es un país diverso y próspero que ofrece una calidad de vida excepcional, oportunidades económicas y una riqueza cultural incomparable. Con su vasta geografía, desde las majestuosas montañas hasta las expansivas llanuras, y sus vibrantes ciudades cosmopolitas, Canadá es un destino que cautiva visitantes y residentes por igual. Su historia de inmigración y multiculturalismo ha contribuido a crear una sociedad inclusiva y tolerante, donde la diversidad es celebrada y valorada. Con una economía sólida y un compromiso con la innovación y la sostenibilidad, Canadá se destaca como un líder global en diversos campos. En definitiva, Canadá ofrece un estilo de vida único y gratificante, con un equilibrio perfecto entre naturaleza, cultura y prosperidad.